Clara Vega, titular de la bicameral de los niños y niñas adolescentes del Senado. Bueno, conversábamos con el secretario acerca de lo que tiene que ver de toda la exposición en cuanto a la reasignación de partidas en el contexto de la ley Brisa. Importante también lo que señalaba en cuanto a la Asignación Universal por Hijo, también incorporar esto para aquellos niños y niñas adolescentes egresados de los institutos. Sí, bueno, la propuesta en general de la comisión era necesaria la palabra del secretario a raíz de esto que se ha conocido mediáticamente de la falta de recursos y la necesidad de que el Ministerio de Economía haya dado respuesta inmediata, no solamente para este año donde no tuvimos presupuestos, sino que también el nivel de inflación ha impactado. Pero él dio, digamos, especificaciones respecto de la imprevisibilidad en el caso de la ley Brisa y en el caso del PAE, que es un programa que acompaña a adolescentes que pasaron por los institutos y luego no tienen ningún tipo de autonomía económica. Por lo tanto, el Estado tiene que seguir acompañando. Está en periodo de detección estos casos, por eso también la necesidad de prever recursos, dado que el número ha ido aumentando desde el año 19 que comenzó la aplicación hasta la actualidad. De todas maneras, sigue siendo equivalente a una jubilación mínima. Exactamente. Uno de los planteos que se hace también es desburocratizar este tema porque el tema de ser asignado desde otro ámbito impide por ahí que se pueda mejorar el ingreso de acuerdo al porcentaje establecido para las jubilaciones y las pensiones y que ya está estipulado por ley y que es inmediato. Esto, al no depender de ANSES, por ahí se hace más problemático el incremento inmediato. Muy bien. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a ustedes.